Desde CanTV conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y celebramos los logros alcanzados por la mujer en revolución, donde somos protagonistas en nuestra matria patria. Las mujeres de CanTV aportamos al desarrollo tecnológico del país desde las telecomunicaciones, con heroísmo, amor, compromiso y capacidad. Es por eso que las mujeres en CanTV nos encontramos en vanguardia. Nos encontramos en vanguardia para atender esos grandes retos y seguir construyendo la Venezuela con el uso de la tecnología. Es por eso que en este momento histórico donde el mundo demanda gran cantidad de soluciones a nivel tecnológico, CanTV aporta desde sus mujeres el conocimiento, la experiencia, el compromiso y el amor para poder atender toda esa demanda y ser mujeres en todo momento, mujeres de ciencia y tecnología. ¡Nuestra patria es bella! ¡La patria es mujer! ¡Somos las mujeres del Frente CanTV! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!